A la verga Su puta madre Mira los pichas árboles No mames No mames El repliegue Su puta madre No mames, se sigue moviendo de la tierra Está temblando bien culero No mames La 1 a 15, es la 1 a 15 Está temblando güey, no mames Está llenando bien culero No mames, no mames No mames Su puta madre güey No mames A la verga güey No mames Sigue temblando Sigue temblando Sigue temblando Sigue temblando No mames güey Se movió la tierra bien culero cabrón No mames Se hizo bien cabrón, lo tengo todo grabado Sigue temblando Ok, estamos en la técnica 113 Es la 1 a 16 Sí, de la tarde Vamos en práctica de laboratorio Hoy estamos en 19 de septiembre del 2017 El mismo puto año de hace 100 putos años No mames, como que siga en 1985 cabrón Ok, ya está pasando, ya está pasando El temblón, no sigue temblando güey, sigue temblando No, se sigue moviendo la tierra Se sigue moviendo la tierra Y está bien culero Se sintió de la chingada güey No mames Me estampé contra la puta puerta No mames, sigue temblando güey Sí güey, sigue temblando No, esto va a ser, lo voy a subir a YouTube güey No mames Me lo pases güey No mames Acaba de haber un mega terremoto Es un terremoto Esto fue un mega terremoto Técnica 113 A la verga Ok Hasta aquí voy a dejar el video Ok, pero sigue temblando güey Sigue temblando No, no, no Gracias.